Advertencia. El contenido de este video, es puramente humorístico y no debe tomarse en serio. Muchas personas aseguran que el dinero no otorga felicidad, pero, ¿acaso me ven llorando con esta ropa de puta madre que me compré hace unos días? Yo creo que es momento de estrenarla por todo lo alto, así que es hora de buscar algo que hacer. ¿Qué mierdas te pasa hijo de puta? Ja 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 no aguanta nada, pinche CJ. ¿Haces un desmadre matando a varias personas? ¿Por qué no te puedo atropellar yo? Así que eras tú. Me prometiste un helado gratis de niño, si subía a tu camioneta y nunca me lo diste. Qué buenos recuerdos. Pero no he venido para eso. Dame el helado. Quiero mi helado, malparido payaso acosador. En realidad, solo venía a comentarte que vieras las noticias, quizás ahí encuentres algo mejor para hacer en vez de matar a la gente. Bueno, la verdad es que ya me estaba aburriendo, creo que te haré caso. Usaré a este imbécil como tapete para limpiar mis zapatos primero. Bueno, veamos qué estarán dando. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, salió esta mañana a dar un paseo en bicicleta. Estas fueron sus palabras. Guajajajajaja, esto es culpa de la oposición y el gobierno colombiano. Camarógrafo hijo de puta, no debiste haber tomado esa escena. Si Venezuela tiene de presidente a este sujeto, sinceramente dudo que el país se encuentre en su mejor estado. Creo que sería buena idea ir hasta allá, a comprobar con nuestros propios ojos, lo que tanto se ha dicho en las noticias. ¿Y ustedes qué mierda hacen dentro de mi garaje? Este hijueputa me lo está ensuciando, sáquese a la verga malparido. Guajajajaja, muchachos, se lo robaremos después. El sistema de GPS, me indica que ya estoy prácticamente en el aeropuerto. Al carajo con el equipaje, me dio pereza empacar las cosas, así que llevo suficiente dinero como para estar unos días allá. Veamos. Quiero el vuelo hacia Caracas que sale a las 10 y 30, por favor. Mierda, me dejaron con un rarito en la silla de al lado. Ojalá no se demore este viaje. Hola, ¿te gustaría saber cómo el Balais cambió mi vida? Guaaaaa, este weón no deja de decirle esas pendejadas, ayuda a... Dormí durante todo el viaje, tal vez han pasado unas 3 o 4 horas, no lo sé, pero ya estoy en el aeropuerto de la ciudad. Bueno, creo que ya estamos en tierra, pronto bajaré del avión y nos veremos fuera del aeropuerto. Ha sido un viaje más o menos largo, de hecho vengo con dolor de culo de estar sentado durante tanto tiempo, así que estoy realmente cansado. La idea es ir al hotel donde me quedaré estos días, pero por lo que veo, necesitaré conseguir un carro. No pregunten dónde lo encontré, pero ya estoy de camino al hotel. Muévete como tu madre pendejo mamagüevo. Es hora de ir a pedir una habitación, a lo mejor este sitio es bastante costoso, pero qué importa. Hay varias cosas que hacer en esta ciudad, en la mañana veremos. La habitación es bastante sencilla. Quizás el exterior prometía otra cosa, pero vale verga. Ya es de día, y creo que es momento de ir a recorrer la ciudad. Chamo, sé que no eres de acá, así que me gustaría darte un consejo. Ve con cuidado, realmente existe un problema grave de inseguridad, así que en cualquier momento te pueden robar. Gracias, lo tendré en cuenta, pero no creo que pase nada. Si no quieres que te mate, dame todo lo que tengas, marico negro cabeza de huevo. Lo siento brother, no traigo nada. Ah no, sí, espera, te traigo unos vergazos por imbécil y estúpido, pedazo de mierda. Bueno, ya he llegado por fin al sitio que desde un principio quería visitar. Se trata de un supermercado. De entrada parece normal. Estos estantes con cereales y cajas tienen peor definición que Higuaín XD. ¿Pero qué tenemos aquí? Por lo que empiezo a notar, ya hay vitrinas vacías. Siento que en el fondo del lugar hay más cosas, iré para allá. Mierda, lo que se dice es cierto. Acabo de comprobar lo que se dice en noticieros, la escasez de productos por la que está pasando Venezuela es real. De hecho, Goku y Vegeta están peleando a KXD. Me voy a la mierda antes de que me maten con un poder, pero no sin antes decir que Vegeta me la chupa XD. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Suscríbete al currero! ¡Decirlo en estos momentos insectos! Bueno, ya después de haber recorrido un poco la ciudad, y haber visitado el supermercado creo que es hora de volver al hotel. Creo que veré televisión un rato y luego me iré a dormir, ya que mañana regreso a casa. Joder, están pasando Dragon Ball Z. Se van a fusionar Goku y Vegeta, he esperado toda mi vida. Se fue la puta luz, que mierda, no me lo creo, maduro triple hijueputa. Guajajajajaja, el pendejo se la creyó toda y se fue hasta Venezuela, sin importarle nada. Pues mi mierda, por pendejo me voy a entrar a su casa y le robaré algo de mucho valor. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos por acá? Son revistas porno. Creo que esto tiene más valor para CJ que el televisor y la consola, así que me las llevaré, y va a quedar mamando XD. Joder, ¿qué horas son? El avión despegaba a las 3 de la mañana, pero voy tarde, espero poder solucionar algo. Señor, el próximo vuelo de regreso a Los Santos, es hasta las 11 y 20. No, son casi 8 horas, pero igual me lo llevo XD. Pasaron varias cosas interesantes donde estaba, pero se siente bien regresar a casa, y más cuando alguien te está esperando. ¿Pero qué carajos? ¿Dónde están las revistas? Las dejé justo acá preparadas para cuando regresara. Solo hay una persona capaz de llevárselas, y sé quién es. En otra ocasión volveré por ellas, y además obligaré a ese hijueputa payaso a darme el helado. Pero bueno gente, hasta aquí llega este video, espero que los haya entretenido y de ninguna manera ofendido, pues como lo advertí al principio, es solo humor. Antes de irme, quiero agradecer a las personas que participaron en la primera encuesta que creé para el canal. Su apoyo es muy importante para continuar con este proyecto. Y me gustaría que todos los que están viendo esto, se animen a formar una excelente comunidad aportando sus sugerencias y comentarios. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales para estar más pendientes del canal. Finalmente, solo me queda desearles un excelente año 2019, y esperen pronto muchas novedades en el canal.